Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡izeron! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Kacette! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chico ¡Nap天 E ¡Bravo! 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 Paolo! ¿Rainas Rocha? ¡Bravo! ¡Faté! ¡Ajá, papá! 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 ¡Ajá! ¡Ajá, papá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas a pasar? ¿Vas a arrestar? ¡Piler! ¡Arca! Echis ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí a todos! ¡Bみ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!